¡Oh! ¡Cuánto más! No puedo esperar Sabes que no permitiré un adiós La fuerza aumenta en mi interior Por ti volveré a sangrar Dejo mi vida en tu mano sin ningún temor Sé que decidirá claramente por los dos Sé que no habrá más dolor que acabe con... ¡Nuestra voz! 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 Sin ningún temor Sé que decidirá ya mi mente por los dos No olvides nunca que sin ti no soy yo Y que todo lo que hice fue por tu corazón ¡Suscríbete al canal!